Buenas, les voy a leer La Casa en Mango Street. La Casa en Mango Street es una novela que narra las experiencias de Esperanza Cordero, una chica que vive en un barrio latino en Chicago. Ella quiere tener una casa y escribir cuentos en prosa sencilla y colorada. Sandra Cisneros describe los pensamientos de esta joven. Elena Poniatowska, una escritora mexicana famosa, tradujo esta selección del inglés al español. La Casa en Mango Street. Siempre decían que algún día nos mandaríamos a una casa, una casa de verdad, que fuera nuestra para siempre. De la que no tuviéramos que salir cada año y nuestra casa tendría agua corriente y tubos que sirvieran. Y escaleras interiores, propias como las de la tele. Y tendríamos un sótano y por lo menos tres baños para no tener que avisarle a todo el mundo cada vez que nos bañáramos. Nuestra casa sería blanca, rodeada de árboles, un jardín enorme y el pasto creciendo sin cerca. Esa es la casa de la que hablaba papá cuando tenía un billete de lotería. Y esa es la casa que mamá soñaba en los cuentos que nos contaba antes de dormir. Pero la casa de Mango Street no es de ningún modo como ellos la contaron. Es pequeña y roja, con escalones apretados al frente y unas ventanitas tan chicas que parecen guardar su respiración. Los ladrillos se hacen pedazos en algunas partes y la puerta del frente se ha hinchado. Tanto que uno tiene que empujar fuerte para entrar. No hay jardín al frente sino cuatro olmos chiquititos que la ciudad plantó en la banqueta. Afuera, atrás, hay un garaje chiquito para el carro que no tenemos todavía. Y un patiecito que luce todavía más chiquito entre los edificios de los lados. Nuestra casa tiene escaleras pero son ordinarias, de pasillo y tiene solamente un baño. Todos compartimos recámaras, mamá y papá, Carlos y Kiki, yo y Není. Aquí termina la escritura o la lectura de la casa de Mango Street. Cualquier otra pregunta me lo pueden indicar. Tenemos pronunciación y ortografía, cómo se pronuncian. Tenemos vocabulario y vamos a seguir con la siguiente lectura. Gracias. Gracias.